En el municipio de Huanta se estén llevando todo el material estratégico de Venezuela para otros países. Este es el puerto de La Chatarra, aquí en el municipio de Huanta, hoy 7 de marzo. Mira cómo está esto, full, full, full de chatarra. El pueblo pasando de Siria en el municipio de Huanta, sin trabajo, y ello enriqueciéndose, llevándose el material estratégico hacia París.